hola chicas cómo están espero estén teniendo un excelente lunes feliz inicio de semana pues aquí les traigo este set miren chicas mi primer set del 2019 pues miren este glitter es Grecia de la colección estándar si es escándalo creo de fantasíneos voy a usar este gel este verdecito que es un ojo de gato pero la verdad que me quedo como ojo de gato pero pues me gustó me gustó el resultado es algo demasiado sencillo chicas esta es la base que usé mire de mia secret es base y top a la vez es algo muy sencillo chicas porque la verdad que ya no hay que ponerme como anduve muy muy con mucho cristal mucha piedrería todo noviembre y diciembre entonces dije no ya salgo de calmarme porque ahora para el 14 de febrero pues quiero algo más también más lleno de todo entonces dije por ahorita si voy a traer algo muy sencillo y la verdad que sí es súper sencillo chicas mire pues yo empiezo poniendo toda la base chicas pongo base para que quede más uniforme la el gel muchas veces dicen que no es necesario poner base cuando está sobre un acrílico pero pues yo si lo pongo chicas la verdad que si si se me hace padre como se ve ay disculpen chicas mire aquí ya se me anda olvidando cómo grabar entonces le puse pausa al vídeo y cuando menos pensé ya se me había pasado los dos deditos que había puesto el gel pero miren aquí les deje estos dos yo nomás pongo una capa chicas la verdad que no quise poner dos porque con uno es suficiente la verdad que este este gel me impresionó está muy chiquito y pero este la verdad que sí sí pinta demasiado bien en una capa y pues miren aquí les pongo según el imán citó que es el para el ojo de gato se ve más o menos chicas la verdad que no se ve del todo así como que guau o será que yo lo hice mal no sé pero ahí se alcanza a apreciar un poquito como como agarró el el ojo de gato este miren yo con con una una gasita con alcohol le quito la la capa de univisión la capa pegajosita y luego ya de ahí pues este aún como no voy a poner cristales de decoración no voy a poner nada pues ya me brinco a poner el el top gel y este de mí así que me gusta mucho también la verdad que si queda súper brilloso y me sirve pues de las dos maneras como base y como top y la verdad que me deja impresionada el brillo es súper súper padre súper bonito y pues aquí miren ya nomás le echo aceite de cutícula y aquí está el resultado chicas espero les guste espero les les sirva y pues aquí de nuevo saludándolas una vez más por eso traje este videíto para empezar semana con esto y ya les traeré más cositas a durante a ya pasar durante los los demás las demás semanas porque la verdad que quiero volver a iniciar en estos los vídeos así que las de chicas bye bye i 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 Gracias por ver el video.